Pues buenas a todos, soy Traxon, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a echar un vistazo a todas las maravillas. Y vamos a empezar por las de América, empezando por una que no está disponible salvo que colonices la provincia, que está en la isla de Pasco y tenemos aquí los Moais, como podéis observar, que mejoradas al nivel 3 nos dan más una de tolerancia a la verdadera, una de tolerancia a los herejes y más unidad religiosa. Esta es una de las pocas maravillas que hay en América, podemos buscar también por el Perú, tenemos el Machu Picchu, que mejorado a tope nos da menos 15% de coste de ideas, un poder administrativo mensual, bastante guay eso, y el estamento del clero gana 15 de lealtad, eso sí, hemos de ser incas, ¿vale? Si no somos de cultura inca no vamos a obtener ningún beneficio de ningún tipo. Tenemos también por la península de Yucatán, aquí está, Chichen Itza, que mejorado al máximo en las de un 20% de recuperación de soldadesca, velocidad de reclutamiento del regimiento asociera un 50%, 15 de lealtad de la nobleza. Eso sí, hemos de ser de grupo cultural maya. Creo que en América no hay ninguna más, salvo que se me olvide. Aquí está Tenochtitlán en Ciudad de México, ¿vale? Que mejorado al máximo, nos otorga lo siguiente, coste de construcción local menos 15%, menos 20% de coste de desarrollo, dos edificios máximos en la provincia y en toda la región en el área nos da un menos 5% de coste de desarrollo, y hemos de ser de grupo cultural centroafricano, si no, no conseguiremos ningún bonus de este tipo. En África, mal que me pese, no he encontrado ninguna, luego podemos buscar más tranquilamente, que hay como una lista, ahora echen un vistazo en caso que se me olvide alguna, pero vamos a empezar por Europa, por Lisboa. En Lisboa tenemos el Palacio de Apena, que nos otorga un modificador de soldadesca local de un 20% y un 15% de lealtad de la nobleza, ¿vale? Tenemos también Granada, con la Alhambra, que nos otorga más una reputación diplomática, más una relación diplomática extra, esto es para todo tu país, más 25% de un de esos procedentes de los vasallos y un 15% de eficacia administrativa. Vamos con París, en París tenemos dos maravillas, tenemos la Catedral de Notre-Dame, que nos da más dos de tolerancia a la fe verdadera mejorada al máximo, y tenemos el Palacio de Versalles, que nos otorga más una distribución nacional local a la región, o sea, al área provincial, y globalmente nos otorga un 20% de modificador de impuestos nacionales extra y un 10% de ingresos de vasallos. Insisto, si no nos indica ningún tipo de requerimiento cultural o religioso, podemos utilizarlo con cualquier país sin ningún tipo de limitación. En Londres tenemos la Torre de Londres, que nos otorga 25% de defensa local, y a nivel global nos otorga uno de tradición anual y uno de prestigio anual, ¿vale? Entrando en Alemania, tenemos la Catedral de Colonia, como no podría ser de otra manera, nos otorga 33% menos de coste de paz de la conversión, y 15% de lealtad, bastante útil para aquellos países que quieran hacer conversiones. En Roma tenemos la Basílica de San Pedro, nos otorga un menos 10% de coste de los poderes de la curia, y 20% de lealtad para el clero, bastante, bastante interesante. En Constantinopla tenemos Santa Sofía, nos otorga uno de tolerancia a la fe verdadera y uno de tolerancia a la heredadera, y 10% de lealtad para los ulemas. No sé si se puede convertir o algo así. Tenemos el siguiente, lo tenemos en Kiev, que está aquí, el Monasterio de las Cuevas de Kiev, que al mejorarlo al máximo nos otorga 2 de tolerancia a la verdadera, y más uno de autoridad anual del patriarca, así como 5 de lealtad. Y caigo en que se me estaba olvidando Atenas, por cierto, que tiene el Partenón, que nos otorga menos 3 de disturbio local, uno de poder administrativo al mes, y menos 50% de coste del consejero administrativo. Vamos ahora para Rusia, en cuya capital, Moscú, tenemos el Kremlin. El Kremlin nos otorga un 50% de soldades cal local, más de un 13% de soldades de defensa local, en todas las provincias de la región, del área, nos otorga un 15% de defensa local, y a nivel global, menos 10% de coste de los regimientos. Vamos ahora a la provincia de Sirvan. Nos otorga la provincia de Sirvan la maravilla de Baku a Tesgá. Nos otorga 10% de disciplina, menos 10% de coste de conversión de cultura, 15% de daño de fuego, y menos 10% de daño de fuego recibido. Estas son las más potentes del juego. Eso sí, la provincia ha de ser Zoroastra. No el país en sí, pero la provincia ha de ser Zoroastra. Vamos con el siguiente, no sé si en Bafdá... No, ¿dónde era? Por aquí había una, creo. Bueno, miraremos más tarde, en la recopilación. En Teherán no había nada tampoco. Vale, vamos a Banján, creo que es. Tenemos las estatuas de Buda. Las estatuas de Buda nos confieren un misionero, uno de fuerza de misionero y menos 25% de coste de conversión de la cultura. Eso sí, la religión ha de ser Teravada. Y me estoy acordando de que Petra está en Mahan, y Petra nos da dos de reputación diplomática, uno de relaciones diplomáticas, y menos 20% de coste de inventar reclamaciones, así como menos 33% de tiempo de viaje. Bastante, bastante guapa esta también. Vale, vamos entrando en la India, que no he encontrado muchas, salvo aquí, el templo de Jokang. Vale, que mejora al máximo unos datos por ciento de fuerza de misionero, 75% de unidad religiosa y menos 30% de coste de mantenimiento de misionero. Eso sí, la religión en Lhasa ha de ser Teravada, ¿vale? Más cositas. Aquí en Pegu tenemos otra, el palacio de Kambawats, como se diga, menos 25% de coste de consejero, tres de reputación diplomática, dos de relaciones diplomáticas extra, ¿vale? Tenemos en Bangkok, el gran palacio de Bangkok, menos 10% de expansión agresiva, contribución de los subidos al límite de fuerzas del 50%, uno de absolutismo anual, y 33% de capacidad de gobierno. Tenemos en Angkor, Angkor Wat, que nos da menos 15% de coste tecnológico y al estamento de las órdenes monásticas, 15% de lealtad. Bastante, bastante guapo también. Vamos ahora aquí a Kogadeli, Kota Gade, perdón, Kota Gede, no sé. El templo de Borobudur, nos da menos 0,05% de cambio mensual de autonomía en el área y a nivel global una cultura promovida extra, menos 25% de coste de conversión de culturas, eso sí, la religión en Kota Gede ha de ser terabada. Y el templo de Pran-en-Bam nos da menos 15% de coste de desarrollo, un misionero extreme más 2% de fuerza de misionero, si nuestra religión, eso sí, es dhármica, ¿vale? Bueno, estoy enseñándoles un poco las que me sé de memoria, más o menos, tenemos la ciudad prohibida en Pekín, que nos da menos 2% de pérdida de prestigio, un modificador de crecimiento en mandato del 0,05 y más 0,50 de absolutismo anual. Y finalmente, la última que me sé está aquí en Arima, que es el castillo de Imeji, a la provincia le dan menos 3% de disturbio local, más 25% de defensa local, menos 1 de disturbio local, más 15% de defensa local a la área, a la región, y nos otorga 5 de lealtad al estamento BUS. Ahora vamos a echar un vistazo a la lista, por si se me ha olvidado alguna. El alambre está enseñado. Vale, la pagoda en Dagón. Dagón, Dagón, Dagón. Vale, esta no la hemos visto. La pagoda es Dagón. Menos 2 de disturbio local en el área y en la propia provincia, y 15 de lealtad para las órdenes monásticas. Sirvanas, Tensando, la ciudad prohibida, Jarima también. El Monte Fully en la provincia de Cai. Monte Fully en la provincia de Cai. Aquí lo tenemos, el Monte Fully. Menos 20% de coste de desarrollo. Esto en la provincia, más 20% de impuestos nacionales. Menos 0,10 de devastación mensual. Y en el área nos da 5% de impuestos mensuales y menos devastación mensual, así como 0,50 de prestigio anual para todo el país, que está bastante guapo. Tenemos la Gran Muralla China en Ningxia. Aquí tenemos la Gran Muralla China, que nos otorga más 20% de crecimiento de la guarnición para la provincia. Para el área nos da un 15% de defensa local. A nivel mundial, más 1% de impacto de bloqueo sobre el asedio. Eso sí, hemos de ser cultura asiática oriental. Vale, tenemos en el Cairo la pirámide de Keops. Bueno, vamos a mirarlo manualmente. Que no sé cómo cojones se estará llamando el Cairo ahora. Kajire. Tenemos la pirámide de Keops. Hemos de ser de grupo cultural pagano. Y nos piden, y nos dan a nivel global, menos 15% de coste tecnológico, menos 10% de coste de la idea y uno de poder administrativo mensual. Tenemos el Stonehenge Enhancer. Vale, vamos a tener que buscarlo manualmente también, porque me temo que no aparece. Aquí está. La región se llama Wessex ahora mismo. Es el Stonehenge. Hemos de ser de un grupo cultural pagano, perdón, de religión pagana. Y nos da un misionero extra, más 0,5% de fuerza de misionero y más 0,50% de tolerancia de la fe verdadera. Vale, la Catedral de Colonia, el Kremlin, Machu Picchu lo hemos visto también, París lo hemos visto también, el Castillo de Ambras en Eztchall. Eztchall, aquí tenemos una maravilla también, en la propia Austria, el Castillo de Ambras. Fíjate, esta no la había visto yo, por ejemplo, ¿no? Más 25% de defensa local para la provincia, más 10% de defensa local para el área, más 0,50% de prestigio anual para nuestro país al completo. Y al estar mejorado al máximo, nos otorga 15 de lealtad para la nobleza. ¿Vale? Vale, tenemos en Samarkanda. Samarkanda, en teoría que hay algo también. Vale, aquí hay dos, nada más y nada menos. La Plaza de Registán es la primera, menos 2% de pérdida de prestigio y menos 20% de coste de la paz para convertir a alguien, ¿vale? Cuando vas a convertir a alguien es más barato. Y coste de marcador de guerra contra todas las religiones, un menos 15%. Samarkanda que está por aquí, como podéis ver, ¿vale? Bastante guapo, no nos pide ninguna religión en concreto. Y luego tenemos Harmadir Sajid, que hemos de ser de grupo de religión dhármico, eso sí, menos 3 de disturbio local, menos 2 de disturbio local para el área y modificador mundial, menos cambio de la autonomía de 0,075. Bueno, siendo que es global, está bastante, bastante guapo. Cota que ya lo hemos visto. El Taj Mahal en el Dohaf Central. En Dohaf Central tenemos el Taj Mahal, aquí lo tenemos. Hemos de ser la región, la provincia de Ser Suni y nos otorga lo siguiente, en la provincia menos 2 de disturbio local y a nivel global más 0,50 de prestigio local y menos pérdida de prestigio. La Basílica de San Pedro la hemos visto. En Panamá Central y el canal de Kiel, los canales también otorgan, como podéis ver, no sé si estarán hechos a estas alturas, quizá no, pero los canales de estar hechos también aparecen como unas maravillas. En Bali también hay una. Bali, Bali, Bali. Aquí hay una también. Pura Besakí. Vale, y esto nos da menos 1 de disturbio nacional y menos 15% de costo de estabilidad. Bastante interesante. En Chahul tenemos una también. Chahul. Aquí en la India tenemos la fortaleza de Murud Yanjira, que nos da más 50% de modificador de límite naval, menos 20% de mantenimiento de la flota y uno de tradición naval. ¡Qué barbaridad! Y además no nos pide ningún tipo de religión ni de cultura. Hay algunas que son bastante, bastante locas. Está el Templo de Confucio en algún sitio, pero no sabemos dónde. y en teoría me faltan dos de ver. Una es Mesa Verde, que a saber cómo encontrar Mesa Verde, la verdad. Igual no la veo. Pues en teoría hay una en Mesa Verde, que se llama el... Perdón, la provincia es Tach. Vale, a ver. Tach... Creo que es esta. Vale, vamos a colonizarla. 875. Ah, es que no estoy seleccionando a nadie. Vamos a seleccionar... España, quizá. Vale, y hay que colonizar la 875, ¿verdad? Vale. Pues aquí tenemos Mesa Verde. Vale, en Norteamérica interesante. Menos 3 de disturbio local, menos 10% de coste tecnológico y menos 10% de coste de idea. Bastante, bastante guay. Y en principio en Zimbabue hay otra también. En Zimbabue. Aquí está. En Butua. La ciudad de Kami. Menos 5% de coste tecnológico, menos 25% de coste de inventar reclamaciones. reclamaciones. Y nos da más 25% de defensa local para el área. Bueno, bastante, bastante interesante. No sé qué pensaréis vosotros de estas maravillas. Hay algunas que son un poco sin más, otras que son una locura. En principio, en principio nos falta alguna de ver, ¿vale? En teoría hay 48 y creo que hemos visto 40. Entonces, cuando se revelen todas, pues ya veremos. Probablemente faltan de ver los 3 canales. Entonces, esas quizá no contarlas como tal. Pero bueno, ¿qué pensáis de estas maravillas, chicos? Del añadido. Y si van a estar muy OP, va a haber que nerfearlas o qué pasa con las maravillas, ¿no? Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.